Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galdes. El evento Fundatón 2017 es un evento que tiene como objetivo general incentivar a cada una de las fundaciones participantes a presentar sus productos o servicios a la ciudadanía con el objetivo de brindar beneficios para la población y mejorar la calidad de vida de las personas que pertenecen a estas organizaciones. Hoy tenemos a la Magister Beatriz Lor, ella es coordinadora docente del proyecto, y a María José Gavilanes, presidente del proyecto. Ellas nos hablarán un poquito más sobre Fundatón 2017, un evento organizado por los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenidas Beatriz, bienvenidas María José. Conversemos un poquito porque en realidad que es algo grandioso unir varias fundaciones bajo un mismo cielo, y esto es una idea de los muchachos emprendedores, de los jóvenes emprendedores, nuestros futuros empresarios que estamos creando aquí en la Universidad Católica. ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo empieza esta Fundatón 2017? Bien, Karina, un gusto estar aquí en tu programa. Bien, Fundatón 2017 nace desde un proyecto de responsabilidad social, exactamente en el área de consultoría comunitaria a la cual imparto como catedrática en la carrera de emprendimiento. Los estudiantes tienen que detectar oportunidades para luego ser partícipes de una innovación social. Fundatón 2017 se creó analizando una base extensa de datos, una base donde existen miles de fundaciones, fundaciones dedicadas a la labor social, a los animales, a las plantas, a los niños. Pero en este caso nosotros buscamos potenciar los emprendimientos con innovación social, de los cuales están compuestos por tres fases. La fase 1, inducción informativa. La fase 2, planeación estratégica. Y la fase 3, desarrollo, ejecución y acción. Obviamente Fundatón es una empresa. Los estudiantes de la carrera de emprendimiento se forman en negocios. Fundatón es una empresa que está conformada por Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Marketing, Financiero y Logística. Pero todos esos departamentos son hechos por estudiantes. Estos departamentos son ejecutados de acuerdo a las potencialidades de los estudiantes. Como coordinadora docente se identificó las habilidades que ellos tenían. María José en este caso es la presidenta. Tenemos un presidente también en conjunto que es Cristian Bermúdez, de los cuales velan y monitorean el proyecto. En los distintos departamentos todos tenemos plan de acción, es decir, una planificación a corto plazo. Cabe decir que Fundatón es un evento con mucho realce, con mucha responsabilidad, porque forma parte de nuestro diario vivir. Ayudar al prójimo para mejorar la calidad de vida. María José, ¿cuándo va a ser Fundatón 2017? Así es, bueno, estamos prontitos ya a Fundatón. Es este 11 de febrero. Este sábado. Así es, este sábado todos están cordialmente invitados de 9 a 5 de la tarde. ¿Y dónde es? En Plaza Colón, junto al campus de Les Paul, de Las Peñas. Ecuador entero te escucha. Entonces, esto es Plaza Colón, en Las Peñas, en Guayaquil. Es correcto. Si mal no recuerdas, afuera de la iglesia de Santo Domingo. Exactamente, en la explanada, en esa Plaza Colón, de 9 a 5 de la tarde, este sábado 11 de febrero. Y es abierto al público. Totalmente, la entrada es gratuita. Están cordialmente invitados todas las personas que quieran participar y colaborar con su granito de arena. Beatriz, cuando hablamos que quieran participar y colaborar con su granito de arena, como público, voy con mi familia, ¿qué es lo que voy a encontrar? Bien, Karina, en las fundaciones tenemos productos desde gastronómicos hasta productos de artesanías. Voy a mencionar algunas de ellas. Tenemos los CAMIs municipales, que realmente agradecemos mucho la participación del municipio. María Lorena nos ha ofrecido a los CAMIs municipales, el cual tienen muchos emprendimientos. ¿María Lorena? Tenemos exactamente a María Lorena. O sea, hay alguien del municipio que entra por allá. Sí, ella es la encargada de los proyectos sociales del municipio. Los CAMIs municipales gestionan emprendimientos, el cual son ayudados en cuanto a logística y luego son explotados en el comercio, ¿verdad? En estos CAMIs municipales tenemos artesanías, camisetas, hamacas, bocaditos, gastronomía, comida típica. También una fundación que resaltar es Pan2Go. Pan2Go es un grupo de voluntarios en el cual ellos hacen autogestión, recogen fondos en cuanto a servicios o lo que es económico, para luego ayudar a un grupo desatendido que es en darles la alimentación diaria. O sea que las personas que vamos ahí como público, podemos comprar cosas, podemos comer algo y también tener información de las diferentes fundaciones que ayudan. Claro que sí. Este es un póster del primer encuentro de fundaciones 2017, el Fundatón 2017. Sí. ¿Los logos que están aquí son sponsors o son fundaciones o también las dos cosas? No, te explico Karina. Los logos que están en la parte superior son las fundaciones y los logos que están en la parte inferior son todos los auspiciantes, son sponsors. Afortunadamente hemos tenido una buena acogida, casi tenemos casi 30 auspiciantes. Qué hermoso. Y gente de diferentes áreas porque veo aquí tantos gimnasios como fábricas de chocolates, como cevicherías, como agencias de turismo. Muy lindo. Ahora, estamos jueves, esto de aquí es pasado mañana, Ecuador entero las escucha. Si hubiera algún tipo de fundación que quiera participar, ¿todavía se pueden sumar y bajo qué lineamiento se pueden sumar? Bien, sí, la invitación está totalmente abierta. Las fundaciones se pueden sumar, pero ya con carácter informativo. Es decir, las fundaciones que ya están participando dentro de este evento han sido capacitadas, han sido ayudadas en cuanto a redes sociales, a financiamiento y a estrategia de ventas. Las fundaciones que quieran sumarse a nuestro evento, con mucho gusto las aceptaremos, pero con solamente carácter social, dar a conocer a la gente qué es el servicio, qué es el producto y en qué los podremos ayudar. Y para eso se pueden contactar con ustedes, María José, en fundatón.gmail.com. Es correcto, ese es el correo de fundatón, fundatón.gmail.com o a su vez en nuestras redes sociales, Fundatón 2017. Interesantísimo, Fundatón 2017. Es un evento organizado por nuestros estudiantes de emprendimiento de aquí, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que va a suceder pasado mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a ustedes desde su casa, que sigan en nuestra sintonía a través del canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos de regreso en mesa de análisis, arte y cultura. Hoy hablando con la mágister Beatriz Lohor. Ella es coordinadora, docente del proyecto Fundatón 2017. Y también con María José Gavilanes, presidente del proyecto. Nos están conversando sobre esto organizado por los estudiantes de emprendimiento de la Universidad Católica. Entonces, Beatriz, hace un ratito hablábamos que hay como tres partes, ¿no? Inducción, que la mencionaste, de ahí viene planificación estratégica y de ahí lo que es ejecución del proyecto. En cuanto a planificación estratégica, ¿qué no más implica? Y estuvieron de cabeza los estudiantes trabajando en eso. Sí, Karina. Exactamente la planeación estratégica se trata de, primero, de identificar las potencialidades, las habilidades que cada una de las fundaciones obtenían, como sus recursos naturales, recursos humanos. Entonces, los estudiantes presentaban, previamente, un proyecto de capacitación. Explico. En el área de marketing, el área de financiero, el área de lo que es logística o simplemente cómo proteger una marca. Había muchas fundaciones que ya tienen su servicio o su producto, pero que no son conocidos en el mercado. Ayudamos a diseñar un logo, una marca y también a explicarles que legalmente existe el IAPI, que pueden proteger su propiedad. O sea, María José, que dentro de este estudio teórico que ustedes lograron llevar a la práctica, incluso ayudaron a fundaciones que, por ejemplo, esas fundaciones no tenían sus propios logos y no habían coordinado sus propios trabajos. Es correcto. El trabajo en clases lo ayudamos a las fundaciones. Entonces, todo lo que aprendimos, estrategias, conceptos, lo enseñamos a ellos y que lo lleven a la práctica, que era lo más importante para nosotros. Entonces, de cosas pequeñitas, decirles estrategias de venta, creatividad, hasta crearles logos, marcas, decirles lo pueden vender en grandes proporciones, pueden hacerlo de esta manera o de tal manera. Fue algo gratificante para nosotros que esa semillita haya quedado en los corazones de ellos para que este sábado ellos puedan lograr vender ese producto terminado. Y es interesante porque de estudiantes como que te conviertes en entrenador, en profesor, en cierta manera. Porque a veces no pensamos que, bueno, alguien decide unirse en su comunidad para hacer un trabajo cultural, un trabajo educativo, tal vez deportivo. Y asumimos que como tienen una fundación, entonces han de tener todo organizado y no necesariamente es así. Así es. Totalmente de acuerdo. Creo que algo también fundamental es que nosotros hacemos esto con la intención de que no solamente sale el primer encuentro de fundaciones, sino que es algo sostenido en el tiempo. Que venga un segundo, un tercero o muchísimas cosas más que ellos anhelan en el futuro. Hablando de logística, entre las cosas, pues obviamente tienen que de alguna manera ver quién lleva los stands, quién lleva las sillas, a qué horas llegan las cosas, si se conecta, si hay electricidad, qué tipo de electricidad. Pero también hay una parte de difusión. ¿Hubo algo de prensa? ¿Hubo ayuda de prensa para ustedes? Exactamente, Karina. Justamente tuvimos una rueda de prensa el martes anterior en el edificio de especialidades empresariales donde nos acompañó la reina de Guayaquil. Nuestra de Geraldine Meitzner. Geraldine, sí. También tuvimos a la representante. Hija de dos estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ah, por supuesto, claro que sí. Y también tuvimos a la representante del Club de Leones Internacional. Ella está dispuesta en ayudarnos en todo lo que sea sostenible en el tiempo. Y justamente el Club de Leones Internacional tuvo hace poquito una reunión de Latinoamérica aquí en Guayaquil, Ecuador. Entonces, qué lindo que se pueden conjugar. María José, leyendo el dossier de prensa que ustedes me enviaron, quisiera preguntarte, o también Beatriz, ¿qué son inversionistas ángeles? Bueno, estas son las personas claves para nuestro proyecto. Son estas personas que dicen, ok, yo voy a invertir en esta fundación. No es un gasto, es una inversión, porque los quiero ayudar siempre y cuando ellos tengan también algo que ver con la sociedad, ¿no? Que tengan ese empujoncito de decir, tengo mi producto, tengo mi servicio, pero porque soy parte de la sociedad o quiero atribuir con algo, parte y parte. Entonces, el inversionista ángel dice, pues bien, yo invierto en ese proyecto. Cuando ustedes iban a los inversionistas ángeles, ¿cómo era? ¿Ustedes decidían, voy a enfocarme en tal y tal y tal empresa a ver si ayuda? ¿O hubo una apertura a las empresas a decir, yo quiero ayudar? ¿Y cómo funciona más o menos? Karina, los estudiantes se les da una inducción de cómo crear autogestión. Se detectan muchas bases de datos de diferentes empresas públicas o privadas. Aquí quiero resaltar algo. Tenemos un inversionista ángel que es un estudiante de la carrera. Se llama Andrés Sánchez, Clean Solution. Para mí fue muy gratificante enterarme de que él está aportando con este evento. Siendo estudiante en formación y que ya sea un empresario, es totalmente un plus para nuestra carrera. También puedo mencionar a JEP Cooperativa. También es un estudiante que a estas alturas es gerente. ¿Cómo se llama? Henry Paute. Algo dijiste de cooperativa. JEP Cooperativa. JEP. Cooperativa JEP. Él también en este periodo de formación ya es gerente de una de las agencias. Y él también está colaborando con productos. Tienen muchas personas que quieren colaborar con nuestra Fundatón. Y es decir, también le dimos espacio a los estudiantes emprendedores. Hay estudiantes que ya tienen su emprendimiento, que ya tienen su producto maquillaje, gastronómico, que tienen una agencia de viaje, pero ellos quieren seguir trabajando para este evento. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos es darse a conocer a la sociedad y otro de los objetivos es ayudar a la población. Entonces tenemos espacios para los emprendedores estudiantes de la universidad y también tenemos emprendedores de otras universidades. Por ejemplo, Casa Grande tenemos muchos emprendedores. Tenemos emprendedores que ya están en el mercado, pero que todavía su producto no ha sido conocido. Entonces tenemos dos segmentos. Los segmentos de emprendimientos de la católica y los segmentos de los emprendimientos de otras universidades. Qué maravilla, porque entonces en realidad estamos haciendo algo a nivel comunidad. No es únicamente católica para la universidad católica, sino que en general abriéndonos. Más o menos, ¿cuántos stands prevén que se van a instalar este sábado? Bueno, tenemos la parte donde van a estar las fundaciones con las que hicimos la gestión de la capacitación, que son alrededor de 13. Adicional a esto, más o menos los 30 auspiciantes tienen también sus stands. Y pues los emprendedores, los estudiantes que van a estar ese día. Entonces estamos hablando de alrededor unas 40 stands que las personas pueden disfrutar y comprar y distraerse el día del evento. Interesantísimo. Bueno, ya saben, funda TON 2017, pasado mañana desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en Guayaquil, con una vista maravillosa del río Guayas. Si usted está en cualquier parte de Ecuador, los invitamos a que venga a Guayaquil. Es momento de hacer una nueva pausa. Esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucgrtv.com o si no por Twitter o Facebook. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hablando con Beatriz Lor y con María José Gavilanes de este evento pasado mañana que se llama Fundatón 2017. Beatriz, María José, Guayaquil siempre se abre a Ecuador entero y al mundo. Debo suponer que este Fundatón 2017 también está incluyendo fundaciones de otras partes del Ecuador. ¿Quiénes nomás vienen? ¿Qué nomás va a hacer? Y hablando de Arte y Cultura, ¿qué va a haber en cuanto a Arte y Cultura? Perfecto. Tenemos distintas fundaciones, ¿no? No solamente de Guayaquil, sino también de otras provincias. Como lo es de la provincia del Oro y también tenemos una fundación, Franza del Castillo, que es de Ibarra. Esta fundación es muy importante para nosotros porque es de Arte. Entonces, él, al ser el dibujante más rápido del Ecuador, viene a hacernos una demostración en vivo sobre su arte. Adicional a esto, tenemos de los Cami municipales, el Cami de la Isla Trinitaria con Afromoda, que nos va a hacer un desfile y también un show de música en vivo de la cultura afroecuatoriana, ¿no? También tenemos los chicos de Cami Arte, que ellos nacieron como un proyecto dentro de Cami cuando eran estudiantes. Entonces, este proyecto fue sostenible en el tiempo y hoy en día los chicos de Cami Arte tienen zanqueros, hacen como una especie de murga, ¿no? También tenemos ciertas participaciones artísticas y pues también uno de nuestros oficiantes, que es Curves the Water, el gimnasio, vamos a tener una obra de Zumba Fitness. Así que las personas que quieran participar son totalmente bienvenidas. Y tendremos... ¿Y en cuanto a comida que hay? Pues mira, hay diversas cosas. O sea, primero comen y después hacen Zumba Fitness. Así, sí, sí. Como gusten, ¿no? Capoeira también tenemos. Así es, tenemos otro grupo de Cami, que es de capoeira. Chicos súper preparados, hay chicos con capacidades especiales que hacen todo el montaje de capoeira y las distintas figuras y es súper interesante verlos. Qué maravilla. Beatriz, en Machala hay una de las fundaciones, creo que se llama Acción Solidaria. Esa es la fundación que va a venir. En Machala tuvimos un caso muy especial. Habían los artesanos que tenían sus productos como hamacas, sombreros y tapetes, pero ellos no tenían marca, no tenían un distintivo que los que se dieran a conocer en la población. Los estudiantes viajaron, viajaron, hicieron la tutoría, hicieron la planificación, pues ahora los artesanos están agradecidos porque tienen su marca, su diseño, lo que es el logo, y ya están en las redes sociales. Qué hermoso. Y esto fue ayudado por los estudiantes de emprendimiento que están justamente organizando esta fundatón 2017. María José, ¿cuánto tiempo tomó para organizar esta primera fundatón y pensaron ustedes que iba a ser tan grande como resultó? Bueno, como lo había dicho la Miss, esto nació en una idea en clases, ¿no? Pensamos al principio que iba a ser algo, un evento bonito, no tan grande tal vez, pero luego se le fue metiendo más la pasión, más el corazón, nosotros nos fuimos involucrando, entonces quisimos que salga lo grande. Y pues venimos hace seis meses desde que empezó el semestre, y esperamos que sea un trabajo, como le decíamos a las señoras de los CAMI y de todas las fundaciones, que sea un trabajo hasta lo largo del tiempo. Cuando ellos necesiten de nosotros y nosotros de ellos. Qué hermoso. Ahora, ¿quién nombra, por ejemplo, a María José presidente este año? ¿Y qué pasa el próximo año si María José ya se gradúa o ya no está? ¿Cómo se piensa continuar a través de los años de esta fundatón? Bueno, Karina, los estudiantes dejan un precedente, dejan la información previa, ellos están dispuestos a colaborar con los siguientes proyectos. No se trata solamente de una materia que tienen que aprobar, no se trata de un proyecto de aula, se trata de un proyecto de vida. María José es una de las estudiantes que más involucrada está, quiero mencionarla y resaltar su acción. El resto de los estudiantes ha participado en cada una de sus actividades, pero todos ellos están interesados en seguir con el proyecto. Es que en realidad es maravilloso porque justamente, como decía María José, comienza como una idea en clase, pero de repente se te va de las manos y te das cuenta de que hay una necesidad no solamente en Guayaquil, sino que incluso se puede copiar y replicar en otras partes de Ecuador para que cada grupo humano se ayude entre sí en esta idea de fundatón 2017 en este caso. Ahora, suena fácil, ponemos nuestros stands afuera de la iglesia de Santo Domingo, pero logísticamente hay que conseguir permisos, hay que mandar cartas. ¿Cómo fue esa parte María José? Así es, la parte de la elaboración de toda la logística, ¿no? Llevo tiempo. Esto es algo que tuvimos que consultar si las fundaciones tenían carpas tal vez y no las tenían. Buscamos los medios, empresas que nos puedan autogestionar con productos, con servicios. Entonces, sí fue algo de bastante tiempo atrás. Entonces, con una buena organización dentro de clases, con los compañeros, porque esto es un trabajo de todos en equipo. Entonces, es bastante gratificante ver que ya la labor final está pronto a descubrirse, ¿no? Y esperemos que salga de lo mejor. Entonces, nuestra tercera fase es justamente la ejecución. Cuéntanos, Beatriz, en la fase de ejecución, ¿qué nomás implica? La fase de ejecución sigue siendo dura, Karina. Tenemos desde las 7 de la mañana, vamos a estar todo lo que es departamentos de logística en el montaje de todos los stands. Y por cierto, las fundaciones no tienen que preocuparse de nada porque nosotros les vamos a proveer lo que es el desayuno, el almuerzo. Y también déjame decirte, Karina, que había un factor sorpresa. Toda la autogestión que hemos hecho en cuanto a auspicios, en cuanto a factor económico, en cuanto a productos, va a ser un concurso entre las fundaciones, el que tenga la mejor parte de innovación, estrategias de venta y el que aporte a mejorar la calidad de vida de la población. Los chicos han estado trabajando con las fundaciones con este mensaje, escondido, por cierto. Pero la fundación que realce más su trabajo de emprendimiento va a tener un factor sorpresa que es un premio. Un premio en efectivo y un premio en productos. Pero también habrá un segundo y un tercer lugar. Esto sería como una motivación para ellos, para demostrarles que nosotros como academia, como universidad, no solamente damos un producto o un servicio con el fin de una satisfacción terminada. No, con el fin de seguir aportando a estos emprendimientos que ellos tienen. Es maravilloso, es justamente lo que se intenta en las universidades del mundo entero. Es lograr esa unión de la investigación, de la decisión del emprendimiento estudiantil con la comunidad. María José, muchísimas gracias por acompañarnos. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes que están en sus casas. Ecuador es tan chiquito que seguramente están a dos o tres horas, o máximo ocho horas de Guayaquil. Vengan, participen en Fundatón 2017. Le agradecemos a nuestras invitadas por habernos acompañado en este programa. Y les agradecemos a ustedes también, desde sus casas, desde sus trabajos, por estar con nosotros. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura.